El equipo ecuatoriano de Fisicoculturismo y Fitness visitó el Ministerio del Deporte tras su participación en el Campeonato Sudamericano que se desarrolló en Argentina. En este evento, 31 deportistas nacionales obtuvieron 42 medallas, siendo las más destacadas las de Darío Molina y Daniel Pinanjota, quienes obtuvieron el primer lugar en el fitness coreográfico y segundo en Fisicoculturismo, respectivamente. A ellos se suma Víctor Charcopa, quien tiene 65 años y obtuvo oro en Grand Master. Bueno, la edad es un mito, hay que entrenar duro, comer bien y tomar buenas proteínas. Ahora se preparan para viajar la próxima semana a España, donde concursarán en uno de los eventos más importantes de esta disciplina, como es el Arnos Clásico. Recuerda, el deporte nos une. Arnos Clásico Arnos Clásico Arnos Clásico Arnos Clásico Arnos Clásico